el estrés prolongado daña el revestimiento de nuestros vasos sanguíneos aumenta la presión arterial y eleva los niveles de colesterol en la sangre estos efectos negativos pueden tener un impacto devastador en la salud de nuestro amado corazón es como si el estrés fuera un ladrón invisible robándonos la vitalidad y poniendo en peligro nuestro bienestar que como me pueden decir que comer que como que como que me pido para comer algo que no sea grasa algo que no sea grasa por favor pinga lo quiero pinga o pido lo deseo menos que fc sabe que no sea grasa algo que no sea grasa bueno quinta quien salas es ensalada césar urgente y sin haber urgente esta actividad ya pregunté por esta actividad sandra ben bosca fc caldo de gallina y un caldito de gallina pero caldito de gallina para comer ahí sentado mejor no como y le voy a decir a limpa ir a comer hoy día por ahí con la gente y para conversar me voy a decir a limpa ir a comer con roncha así al tiempo no vamos a comer link link vamos a comer más tarde gracias no como si fuera gracias 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 no a la una se come puta aguantar el hambre pero no dice que cuando mi trama está aguanta es más rico no más rico mani capi de chivolo pues mando de chivolo ya luego ya saben que van a ser cabrón y normal yo sentiría ternura si mi hijo sale patita y se pone a bailar ahí no lo discriminaría nada lo operaría se ven y es más a mí no me da asco estaba hay gente que dice archivo lo cabrón yo lo veo tierno yo lo veo lindo tiernos de qué o sea no es lo que todo padre quiere pero a veces pasa no ya se volvió cabrón pero qué vas a hacer hermano gordo se veía gordo que feliz se veía james teca pendiente se ve en el playstation 5 el tema es que el cuento ahí estaba oye mira dijo estaba bebito ahí huevo mira james mira james estaba más pelado todos ponen el gachito triste mierda donde el gachito triste y por el porque no el gachito triste el gachito triste el gachito triste uuuu que pena que pena que pena que pena y mira lo que te cumple de verdad mira james por eso no viene a quedar el coso porque ibas a ver que estaba planeando la ronda mira el pelado mira el pelado y el amor por ser una buena mamá muy feliz y con tu rey con tu feliz ya saben si tienen una novia y más aún si es una mamá de su hijo hagan todo para sentirse feliz para hacerlos sentir felices para todos feliz y a pensar de eso piensan que puedo ser infierno piensan que voy a estar así lo peor que ahora si voy a estar así ahora ni no me graben es más grave bueno así graben graben por favor graben 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 yo les voy a decir donde voy a estar así bueno tienen que llegar yo voy a estar así ahora tal cual tal cual para que la gente me diga OYE tal cual hermano cuando chupiestrín con tu amiga gordo ya tocas un chupiestrín con Insta pero quiero hacerlo cuando me mude hermano quiero hacerlo cuando me mude el chupiestrín para sentir más libre quiero mudarme weón ahí ya hago todo weón no hay nada y por ejemplo me mudo y si viene Isa viene cualquier chica a otro país ya tienen la hatpa ahí hay cuartos disponibles para que se esperen ya no voy a tener que pagar si la trago a invitar de repente un hotel a ver va a haber espacio claro a ver que dicen gordo responde IG para enviarte los consejos no puedes escribirte por whatsapp consejo de izquierda hermano ¿tú solo? no tengo elección despección me jodí manu ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! no idea guando noa ponle ahí pa allá ahí sacale gupura sacale tu p*** ¡Fuera! ponme 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 pa que veas acá y pa ti también que miedo fue al fútbol ahí weón ¡¡Fuera ahí! ¡¡Fuera ahí! ¡¿ Porfa? ¡Fuera ahí! ¡¿Que?! Míralo Sí, primero, primero es pa' allá ¡Primero es pa' allá! ¡Ay, gü**o, gü**o, gü**o! ¡Ya empecé a hacer pitado que recién es m***a! ¡No te dejes de ir! ¡No te dejes de ir! ¡Por de mí no me toques que tú estás re contra, gü**o! Y uno va a empezar con la gu**a Cada uno va a parar su play Yo me divino como si nada, ¿eh? ¡Vamos! Este es pa' ti, ¿sabes por qué? Nada más, a él no me lo piden nada Porque no me lo sacará de nada ¡Sí, me tengo que ir yo primero! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No me ha aconsejado! ¡No me ha aconsejado! ¡Ay, tú es pa' ahí, m***a! ¡Se entró a golpear, Juan Pelota, m***a! ¡Perfecto, para afuera! ¡Ay, deja ahí! ¡Eh, choveta, choveta! ¡Ve, ahí! ¡Para allá tú juegas, pero atrás! ¡Allá tú juegas! ¡Allá atrás vamos a jugarla! ¡Eso es, siga! ¡No la vas a jugar a donde te quieren, hermano! ¡Madre, qué día raco! Esto, coche de su madre, ¿verdad? ¿Así juega? La gente la recadí, que malo. Los mazones, estudios jurídicos, zanfudas, tadeos, solución de los casos difíciles, imposible. Firma Tony Montana, Pablo Escobar, el patrón del mal, puñeta, los iluminati, los mazones, joven bebé. Son intocables en la prisión y en la calle. ¿Habiste un qué? Ha visto muchas películas este weón, ¿no? Y se ha visto muchas peles en mi casa. Hola, ¿cómo estás? Estoy haciendo un reto. Si llegas a tocarte los dos codos, te ganás 100 pesos. A ver. No puedo, pero es así igual. Dale, estamos. Los dos codos te ganás 100 pesos. A ver. No puedo, pero... Ay, su madre, viejo, es lo que mando. Si tu novia llega de la calle y quiere hacerte el delicioso sin que tú se lo propongas, significa que alguien más la calentó. Así que, soldado, el país te necesita. Viejo, acabo de clavarla a tu hija. Así es, papá. Después de una gran clavada me quedé en bola. Y voy a tener chihuahua con mi perro flaco. Ya no, mi amor. Ay, malo, ¿qué mierda es esto, weón? Si se trata con este perro flaco, pues sin felicidades. Espero tener un chihuahuito de nieto para que sea arrocho con tu abuelo. Y ya ves, mi amor, te dije que mi papá no se molestaría por la noticia. Sí, amor, ya lo veo. Suedro, gracias. Y te prometo sacar un machito para que sea igual de arrecho como usted. Así es, papá. Mi novio tiene un leche potente que sacará puro machos. Un leche potente. Así es, Suedro. Más bien, con su permiso, me estaré retirando porque aún falta completar la orejita. Vamos, mi amor. Vamos, mi amor. No se preocupen, chicos. Váyanme más. Más bien, les doy mi bendición. ¡Eh, perro flaco! Complétame bien esas orejitas porque yo quiero que mi nieto salga completito. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ti, hija! Porque a tus 18 añitos me va a dar un nieto. Por eso me siento el padre más feliz de este mundo. Puta, creo que me tuve la vieja como que hable, mamá. Ay, mi amor. Ahora sí ya lo completamos a hacer las orejitas. Y bien, mi papá se va a sentir orgullosa de mí. Así es, mi amor. Hoy sí le hemos completado la orejita. Y te aseguro que vas a salir a rechón como tu padre. Sí, amor. Y es más, ¿por qué no le vamos a contar la noticia a mi papá? Ahorita, no creo, amor. ¿Qué es esto? Sacando cita para mañana. No te pierdo emo, hermano. Oye, una pregunta. Más bien, mi bendito, mamá. Hay vieja confiable, hermano. No hay otra cosa. No hay otra cosa que comer. Ya me comía. ¿Por su vieja? ¿Qué va a ser su vieja, hermano? ¿Qué va a ser su vieja, hermano? ¿Qué va a ser su vieja, hermano? No es su vieja, hermano. Entonces, yo quiero que usted, por favor, me determine los días, las horas, la manera, cómo, cuándo y dónde yo puedo ver a mi hijo. Porque créame, doctora, que para ver a mi hijo es un infierno. Me dijo que nos queríamos separar. Y obviamente a mí eso me cayó como un agua. Un balde de agua fría, doctora, porque le juro que yo soy... Veo por los ojos de mi hijo. Y si a mí hay peor cosas que me separan de mi hijo. Mi hijo es mi hijo y yo muero y mato por mi hijo. El problema es que yo cada vez que llamo a mi hijo, primero llamo al teléfono de ella y me atiende el otro. Plum, y me corta. Por supuesto, es mi marido. Entonces, después que vuelva a llamar el teléfono por media hora, ocupado, ocupado, ocupado. Tengo que agarrar otro número de teléfono de un amigo y llamar para que me atiendan. Porque llama directivamente, doctora. Y cuando me pasan para hablar con mi hijo, se escucha del fondo, cortale. Y malas palabras y cosas y vocabulario que a mí no me gusta. ¿Qué edad tiene el niño? Cinco años. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el niño? No, el niño, nos estamos adaptando a la nueva pareja, digamos, a mi nuevo pareja. Pero el padre soy yo del niño. ¿Qué adaptando qué? No importa, él se tiene que adaptar. El padre soy yo. En definitiva no te vio nunca vos. ¿Pero cómo no me vio nunca? Yo trabajaba un montón. ¿Quién le cambiaba los pañales? Sí, bueno. ¡Yo! Ay, hermano, ¿pueden creer que nunca le cambio un pañal a mi hijo? Me da muchas cosas a agarrar. Casi digo yo, no le cambia, hermano. ¿Y al día? ¿Y los fines de semana? Pero los fines de semana. Y los fines de semana también, pero hay que trabajar. Los fines de semana, en vez de estar alercándonos a pasear. Tu nueva pareja está intervino. Mano, yo puedo agarrar a mi hijo, no sé, darle su comida, hacer de como si fuera un memo, cargarlo, abrazarlo, besarlo, pero todo menos la caquita, mano. La caquita es como que... Ay, no. Mano, si yo te digo algo, yo tengo tanto asco a la caca que yo ni siquiera me limpio mucho el culo, weón. Yo soy de los weones que disparan con el culo sucio, weón. De verdad. Porque me da asco agarrar a caca, weón. No sé limpiarme el culo por eso, mano. De verdad, weón. De verdad. Relación de padre-hijo. No solamente eso, doctora, es una mala compañía, créeme lo que le digo. Y vos sos mala persona. No, no. Y diciéndome, mañana me llevo al niño, sin preguntarme. Ay, qué triste, hermano, weón. Eso me puede chillonar, hermano. Atentos que ahora viene un momento épico. Dios mío, weón. Qué pena, hermano. Me dio mucha pena, weón. Sí, que fue, bueno. Escúchame. Apetas al culo. Ahorita vengo. Si encuentras partidas, gritas, ve. Estoy con parlantes, voy a escuchar. ¿Ya? Dale, dale. Listo. Pero grita fuerte, ¿ah? Ya, ya, weón. Ahí sí grito. Ya, dame un toque, gente. Weón. ¿Es tu futuro? No, hermano. ¿Qué hace mi futuro esa weón? No creo. La veo difícil, la verdad. De que sea mi futuro, weón. Son señales. Oye, ¿tú crees que sean señales mal, no? Sería bien pendejo que sean señales, la verdad. Esa beba, weón. ¿Qué más hay por aquí? Esa es la ley espartana. Espartanos. Es que se me echan por una banca, weón. Regla una para conquistar a una coreana. Yo no me voy a Corea, yo me voy a Japón. Gorda, si te quiero ver carreando la custodia acá cinco años por tu hijo. O sea, no sé, hermano. Yo simplemente cuando mi hijo crezca, yo le voy a decir que el día donde él quiera vivir. Bueno, si quiere ir conmigo, que ya conmigo. Si quiere ir con su vieja, que ya con su vieja, ¿no? Creo que el niño es el que tiene que decidir, ¿no? Si no haces caso al niño, sería su mal padre o una mala madre, ¿no? Yo creo que sí es así, hermano. Qué rica, ching, hermano. Está más rica, ¿verdad? Está más linda, ¿verdad? Tú cagaste a los chibolos. Checa gorda, quiero a mis 50 Lujanes. ¿Cuándo un reto así? Ya bajaron 15 gramos. Mano, estás hablando huevadas. ¿Qué chucha se anda a comer esto, estos panzones, hermano? Estás hablando huevadas. Esa es tuya. Esa es nuestra. No, yo no quiero con repollo, güey. No, recuerda para que se necesite. Estás hablando muchas mierdas, huevosa. Piedra, papel o tijera, que sea legal. Un disparejo, al menos que salga la garra. Piedra, papel o tijera, a ver quién se queda con esta, huevosa. Un disparejo, al menos que salga la garra. ¿Cómo, traes pendejo, disparejo, traes? A ver, coma. ¿Ya me pendejo? A ver, coma. No me hagan enojar. No, eh, cuate. Escuchen algo, yo no me voy a ver así nunca porque yo lo fui. Esos son gordos altos. Cuando eres un gordo alto, toda la huevosa se te sale así. Es una mierdaza, huevosa. Eso a mí es uno 70, 80, 85, mano. No, hombre, estás así, carnal. A ver, al dar, compadre, que me traje dos diclofenacos. Sí, porque va a estar solo el ácido úrico. Sí, ustedes no sufren de ácido úrico y ese rollo, carnal. Hasta ahorita. A ver, cojan. Es que los tres se van a llevar teclitos. Bueno, vamos a empezar con moda, ¿no? Equipos listos, ya tenemos el cronómetro listo. ¡Mierda! Así que, participantes. Y la cortaron también, carnal, para no batallar tanto. Ah, claro que sí. Mira cómo terminó el caso. Iba a ser muy tedioso estar la cortando. Ahora me ahorra, tómalo. Ya nos ahorramos esto gracias a la cámara. Ahora sí, equipos, ¿están listos? No, no. Ponesa, ponesa, mano, bro. ¿Ya no están listos? ¿Están listos para perder? ¡Una! ¿Qué, Matthew? Oye, ¿me ha llamado Goto? Ajá, está el do... ¿El voto no está, creo? Está cerca. ¡Oh, gordo! Dime. ¿Tienes cuenta de Paypal? Paypal no, de Paypal, sí. Achucha. Oye, escúchame, ¿pero tienes plata ahí? Putas, no mucho, ¿por qué? Mándale un dólar a Cris, porfa. Puta, no sé si tenga huevada. Porque quiero ver una mierda de las comisiones de esa huevada. ¿Y yo qué soy? Bueno, ¿tu repartidor? Al tabaco, qué pez gordito hermoso. Ah, no, estás al lado. No tengo Paypal en mi celular. Y mi otro celular tenía Paypal. Pero... ¿Qué? Abre tu cuenta, pez. Oye, gente, ¿le puede hablar ahí un dólar? ¿Este que vendí un dólar? No, no es por plata, huevón. No es por las comisiones. Sino que me he... He devierto una cuenta de empresas. Y no sé si las comisiones en cuenta de empresas te... Te sacan más comisión que la cuenta individual. O sea, es lo mismo, es lo mismo, huevón. ¿Cómo que es lo mismo? ¿Cómo sabes qué chucha tú trabajas en Paypal? ¿Qué chucha? No, pero que he usado Paypal un culo de tiempo, ¿no? O sea, siempre cobro en Paypal, en Twitch. Pero tú tienes cuenta individual. Claro, pues, empresas y yo es lo mismo, huevón. Todo es lo mismo. No te quitan nada. ¿Pero es la misma comisión? Sí. ¿Por cada vez que te pagan algo? Sí. Oye, vamos a jugar dos también. ¿Vas a prender stream? Sí, pero más tú un toque todavía. Porque estoy volviendo a pinga. Me voy a bañar un toque. Y voy a hacer nada. ¿Holviendo a pinga? Sí. ¿Y por qué te volviendo a pinga? Que no me bañaba, huevón. Yo también no me bañaba. Me aflojeraba, ¿no? Pero lo estoy ya te acostumbrado, huevón. Sí. Lo estoy ya natural, huevón. Puta, sí, ¿no? Oye, le puedo... Alguien de tu chat que le envió un dólar al pastel. Yo después le devuelvo por ping. Yo tengo mi causa. Car, ¿puedes mandar un dólar a Cris por Paypal? Car. Ahí te paso su correo a Cris. Pero lo que vas a dar, si la comisión te cobran lo mismo, es que lo que pasa... ¡Cállate! Que te envíen nada más. Sí, es que, ¿cómo se llama? Si le cobran del dólar, te descuentan como 60 de dólar o algo así. Gordo, ahí te envié su correo de Cris. Que le envíe ese correo a un dólar. A ver, gente, ahí envíe un dólar. Porque supuestamente en Perú cobran el 5.4% más 0.2 mil dólares. No mandes mi correo, es a huevones. No, no, yo le he enviado al correo, Gordo, por privado. Y aquí lo manda por privado. Al que le va a mandar un dólar, huevón. Yo no puedo porque mi cuenta de Paypal está bloqueada. Mándale a alguien que conozca, Gordo. No vas a mandar a cualquier huevón, ¿no? Estoy viendo quién conozco, pez. A ver, a un moderador por ahí. ¿Conociéndolo ese Gordo? No, no, a un moderador, pez. Es uno que tenga el color. O Gordo, de verdad, ya sé cómo ligar tu cuenta para que tengas donaciones. Pabio, a ti te dolo porque tú eres lindo. A mí nadie me dona, a toda mi gente me dice. Gente, ¿me van a donar para poner bot de audio? Hable. ¿Me van a donar o no? Gordo, ¿qué no te van a donar, huevón? Si la gente te va lo que era un culo. No me donan igual, por las huevas. No, dice, no, no, nunca. No, 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 son. Por las huevas. Oye, Gordo, ¿le enviaste tu causa o no? A ver, voy a decirle un causa. A ver. ¿Alguien que tenga Paypal? O Chávez, sí, sí. ¿Se pronuncia Paypal o Paypal? No sé. ¿Y por qué me corriges, burro? Ahora no sé si estoy en el Rodrigo Viejo o no. Es Paypal, ¿no? A ver. ¿Cómo se pronuncia, Pastel? Paypal. Paypal, ve, Paypal. O si no que te mande a ti nomás Pero las donaciones a ti, pego gordo, el goto No, porque yo Es que tú tienes cuenta individual y yo tengo cuenta de empresa Pero obviamente que en empresa de repente De repente cobra más Pero, por eso Yo quiero saber cuánto cobran de más O si es lo mismo, por eso quiero que te envíen Un dólar a ti, ¿entiendes? Fabricio Crespo, ¿cuál es tu nick en Discord Para mandar, para hablarte, Fabricio Crespo? ¿Cuál es tu nick en Discord En mi Discord para buscarte? ¿Estás en mi Discord, Fabricio? Para que le mandes un dólar Me voy a preguntar Pero dile Tengo un amigo que me va a invitar al zoológico Tiene que ir más gente No voy contigo nomás Obvio, pero no vamos a ir con uno más El goto El pasto, para que, ya sabes El venja Para que se me eche con los animales Yo te meto con bote Te puedo pegar, ¿no, gordo? En el zoológico normal ¿Te puedo meter golpe o no? ¿Tú? Sí, en el zoológico Está chistoso, pe Está chistoso, pe Niño Ya, gordo Ya le voy a preguntar, ya Ya, gordito Pero ya sabes, pelas Ya sabes Ya, escúchame algo Yo te voy a decir algo Apenas la flaca de Kik me diga Sí, puedes monetizar con 14 años Yo te mando tus subs Porque yo sigo una palabra Papi Tienes que entender eso ¿Gordo? ¿Por qué? Dices que el stream es malo Che Che a cuántos votos me meto Pero el stream, gordo Checa mi perfil Papi, escúchame algo De hecho, ya no puedo decirte Que el stream es malo Tú puedes hacer con tu vida Lo que tú quieras Como dijo el más Yo no tengo nada que ver En tu vida Te tengo que dejar ser ¿Me entiendes? Pero es un consejo, bro No, no, a las personas Que no quieren consejo Discúlpame si está Viendo alguien a mí a Fuso A las personas que la aconsejan Que no entienden Terminan mal A Fuso me lleva aconsejando A los 10 años Tacando ahorita No, no, no Tacando No te puedo decir ni mierda Sí Sigue tu vida Sigue tu vida Tú vas a perder Sigue tu vida Pero gordo Oh my gosh Tú me dijiste que Si me juegas 6 dotas al día mínimo Me das la pantalla 6 dotas Oiga, háblele Gente 6 dotas Dice, weón ¿Cuántos dotas? ¿Qué? 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 ¿15? No escuché nada Mikotl pone guay Guay Roshan El baboso que se para acá, ¿no? Puede pararse acá ¿Quién es el de acá? ¿Mikoto? ¿El de acá, no? ¿Quién es Mikoto? Mikoto le dijo El Kipro Ah ¿Y están viendo su nota del Feo? ¿Qué? Sí ¿Qué era el Liga? ¿Qué era el Liga? Ay, ahorita ya Tengo otras Escúchame La Liga va a comenzar Acá 10 días Va a ser una Liga Con premios Oye, mago Tú eres bien huevón ¿Por qué le has hecho caso A estas huevones Para que se repartan El premio, weón? Vamos a decir ¿Quién es otro lobby? ¿Cómo, cómo? Si creas otro lobby ¿Para qué creas Game 2, ya? ¿Que era B1 No más, sí, no? Sí, ahí ya había acabado De verdad Su niñada, weón A la firma, weón Pues esa hueá Sí fue lloriqueo puro, sí, no? Sí, perdieron Perdieron, perdieron ¿Qué van a hacer? O lo peor Que no estaba desbalanceado Solo que Yo te dije Dame a los tres Que no quieren jugar Y yo juego Y al final ¿Cuánto te andaron a ti Por primer puesto? Dijeron Lo mismo que todos ¿Todos por igual? Ah Ah Te quedas en plata Pero es normal O sea, yo no te doy Por demon No te doy tu item, weón Casi nada Sí, león ¿Por qué? El de vacío No sé Si vivías Creo con eso, weón Es que me llame el delivery, weón ¿Qué pasó? A ver Checa Masoku Está rayando en Tinder Como que está rayando en Tinder A ver Está rayando en Tinder, Masoku Haciendo preguntas Para preparar Lo contigo, hermoso Lee la descripción Qué asco Está pulseando hombres Este weón ¿Qué tiene? No hay plan ¿Así se pulsea hombres ahora? ¿Qué haces? Oh, ya sé que voy a hacer Voy a abrir Tinder ¿Se puede abrir Tinder por acá? ¿No se puede abrir Tinder? ¿Se puede abrir Tinder? A ver Yo voy a tinderear con mi foto Que me han puesto Te voy a enseñar Con esta foto Voy a abrir Tinder, hermano ¿Tú crees que no van a parar balón Este gordo hermoso? Checa Esta foto acá Esta acá Con esta foto Con esta foto, man ¿Te imaginas que alguien me haga caso Con esta cara horrible? ¿Qué pasas? ¿Por qué? Todos los días Estás comiendo menos Me vas a escuchar Oye Cuando me muevo Tendrán Me desplaz Tendrán mis atributos Hermano La descripción Wow Oh, es verdad Estábamos viendo Los restos de comida De estos obesos Ahí Ahora para comer juntos Quiero ver si ¿Dónde están las comidas? Puta madre La huevada de comida De los gordos Ay Concha su madre La de los gordos Big Show Creo que se llama Big Show ¿Cuál es la de la comida De los obesos, weón? Pase el I Pase el I Control H No, que chucha Va a ser mi historial Si crees pendejo No, Control H, weón Control H, weón Este es, ¿no? Ya Yo también voy a competir Con ustedes ¡Escucho, tú! Se cayó toda mi hamburguesa, weón La de su madre Maldito rap inútil, weón Me lo ha dado todo mal, weón La de su madre ¿Qué es esto? Está de su madre, weón ¿Qué es esto? ¿La papa así es ahora? ¿Qué así te dan la comida ahora en Ben Boss? Se rap y se cree pendejo, weón ¡Oscar! Pero le entra buena la mordida ¡Oscar Ruto! Pero de lo bonita que hasta no se la quiere comer ¡Y fue más la peor! ¡Ale, el pato de la panza en primero! ¡No saben cómo morderla! ¡Mientras lo quemé los panteras! ¡Mano! ¡No se la acaba! ¡Con esta gran técnica! ¡Hora entra el machete! ¡Parte de la pantera imitando la técnica! ¡Una hamburguesita! ¿Saben por qué no puedo ver clip? Porque estoy con la mano llena, pez Ahorita acaba ya Si no manden un video piola para ver clip Es que no puedo ver videos ni nada Porque estoy con la mano cochina, weón No voy a arreglar con la mano asquerosa Coma el toque, coma el toque Pásenme algo para ver, pida la pez ¡Ah, el Japón! El Japón, el Japón, el Japón Pásenme el link de japonés De japonés, de japoneses, de japón De youtuber ¡Eso es donde es gozo, hermano! ¡Llegaron hasta la comisaría! ¡Idiota, pehuebón! ¡Para denunciar el robo! ¡Imo que nota! ¿Eso es que? ¡Imo que nota! A ver El día de ayer fue el cumpleaños De uno de nuestros streamers Más queridos en el mundo del Dota 2 ¡La burla! ¡Uno de los grandes protagonistas De la famosa La maldita Timba El otro ¡Vamos a ver este momento! ¡Vamos a ver este momento! ¡Vamos a ver este otro! ¡Saga que marcó un antes y un después Del mundo del Dota 2! ¡Cuál es otro! ¿Cuál es otro? Ustedes quieren joderme, ¿no? Ya, ya, concha, tu madre ya ¡Esto quiere ver! ¡Esto! ¡Esto quiere ver! ¡Esto! ¡Esto quiere joder! ¿Esto quieres? ¡Vamos a ver este momento! Ya le he dicho Todo tipo de pelea Y como ya es todo Se puede solucionar En interno Sin faltar el respeto A la otra persona Pero No entiendes Es terrible el mal momento Que nuestro nuevo streamer Maduro Está atravesando ¡Oye! Pues hace unos días Maduro, ¿no? Estaba pasando Por un problema De ansiedad Bastante severo Esto preocupó A su pareja Y decidieron Arreglar sus problemas Así que Volvieron a la relación Sin embargo Esto duró Ya que recientemente Otra vez Volvieron a terminar Dejando a Quinteka Al borde De las lágrimas Así que decidió Pedir consejos Con la banda En el pecho ¿Qué opinan De mi situación? A ver ¿Qué olerlo? ¿Qué opinan De mi situación? A la firma Ok Comencemos Ahí sale Nueva intro Nueva intro Ok Me encanta Como ya sabemos Quinteka Está pasando Una nueva etapa Donde está Intentando Redimirse Está tratando De demostrar Con hecho Su nuevo estado Maduro Sin embargo Los problemas No lo están Dejando en paz Pues hace poco Salió un video Donde él Y su pareja Estaban discutiendo A tal punto Donde su pareja Estaba tirando La ropa De Quinteka Al piso Y no solo eso Sino Que vergüenza Mierda Ella quiso decir Algo en stream Cosa que Quinteka No quiso Que se escuchara Así Que vergüenza Y esta fue La solución Perfecta Ya que así Ella diga Una verdad O una mentira Ambas cosas Iban a causar Un tremendo escándalo Escándalo Que iba a grabar Aún más El asunto Que Quinteka Está pasando Falta de madurez Gordito Si Bueno Es que ¿Sabes que pasa? Hay algo Que mi flaca No entiende Que es Madurez Madurar No entiende Esa palabra A ver La mañana El contexto Es que se la toma Sin pretexto En la mañana Vienes Cuando 7 de la mañana Y dices Oye Mira lo que pasó No hables huevadas No hables nombres No hables nombres No hables nombres No hables nombres Chau Muy bien Nos estamos todos Pero así como Para que no empeorara La situación También debió apagar La cámara Así el asunto De esta pareja Quedaría en privado Cosa solo de dos Sin embargo Al dejar que todo esto Se ve en vivo Se convierte En un tema polémico Estoy seguro Que Quinteka Como un hombre maduro No me cambia el tema Que el mundo es pequeño Entiende esto A la perfección Ahora ¿Qué pasó Luego de esta discusión? Pues Quinteka prendió stream El día de ayer A altas horas de la noche Un stream bastante corto Donde estaba acompañado De unas amistades Para tomar unos tragos Y distraerse un poco Sin imaginar Que yo estaba ahí De infiltrado Yo era el mesero Ahora Pig Peppa Como un hombre maduro Le pide a sus boguitas Un consejo sincero Y como ya sabemos Yo soy uno de esos boguitas Por lo tanto Vamos con nuestro humilde consejo Que el mismo Pig Peppa Nos ha pedido La cagada La verdad En primer lugar Olvidemos De quien es el bueno Y quien es el malo Aquí ni ella Ni él Son villanos Son solo una pareja Con problemas Como todo el mundo Y que necesita No se puede Soluciones No se puede Así que no tratemos De buscar culpables No se puede Quinteka ha mencionado Que él cree En los cambios Que toda persona Tiene el poder Para cambiar Y esto es totalmente cierto Esto normalmente Lo aprendemos Cuando somos Nosotros mismos Los que hemos Cambiado algo malo Y entonces Entendemos Que otros También pueden lograrlo Sin embargo También tenemos Que entender Que no necesariamente Van a cambiar Por ti Incluso a veces El cambio Llega cuando Están sin ti Lo mejor Que puede hacer Quinteka En estos momentos Es llevar La fiesta en paz Con su ex pareja Por el bien De su criatura Y ya no continuar La relación Porque no es Para nada saludable Que una criatura Crezca con unos padres Que paran discutiendo Todo el tiempo La decisión Más madura Y dolorosa Que tal vez Quinteka Tenga que tomar Es soltar Esta relación De una vez Por todas Al menos Hasta que vea Algún cambio Positivo En un buen tiempo Los cambios No se dan De la noche A la mañana Nadie cambia Yo le he dicho Eso a Bárbara A la firme Tú y yo Ya no vamos a estar Si de repente Cada un año Dos años Tú cambias Yo mejora Yo cambio Podemos volver ¿No? Quien sabe Lo que pasa En el futuro En la realidad Es tierra Solo quince En una semana O en un mes Todo es un largo Proceso Ahí es lo que Yo le he hecho A mi flaca Bueno, miren Porque es de mi flaca O sea, de verdad Ya Voy a decir Que yo soy entero Confirmado Bueno Ya no Ya no hay marcha Traiga Esta vez no hay marcha Traiga ¿Quién me? ¿Estás seguro? Mira Quinteca mencionó Por millonésima vez Que esta vez La relación Definitivamente Ha terminado Espero Perdonen la risa Pero ya sabemos Que esto Lo hemos escuchado Infinitas veces Sin embargo Ahora que Quinteca Ha dicho Que es un hombre maduro Esperemos Que esta vez Si sea cierto Sin embargo También hay que Tener en cuenta Que si Quinteca Quiere volver A su relación Pues que lo haga A veces Necesitamos Más incentivación Para soltar Algo Que queremos Tanto Recordemos Una vez más Que todo En esta vida Es un largo Proceso Sobre experiencias ¿Qué es lo que se ha perdido? Esta boquita Mira ¿Qué se ha perdido? La lengüita La lengüita La lengüita Pensa ella Lo que se ha perdido Mi querido guaguita No quiero No quiero ¿Qué pasa acá? Listo La frase La frase Que está quemable Subetando Mira Terminar el video Debe faltar Reconando La filosofía Luján Carrión Que nunca Debe faltar En tu vida Me encanta Y por esta misma razón Vámonos Con una maravillosa frase De John Maxwell Luján Carrión El mejor día De tu vida Y el mío Es cuando asumimos La responsabilidad Total De nuestras actitudes Ese es el día En que realmente Crecemos La verdad Si te gustó El video No olvides Suscribirte Y dejarme Un rico like Así como El día de ayer Fue el cumpleaños De uno de nuestros Streamers Más queridos En el mundo Del Dota 2 Uno de los más Grandes Protagonistas De la famosa La maldita Timba Saga Que fue Impresionante Saga Que marcó Un antes Y un después Del mundo Del Dota 2 Pues estamos hablando De nada más Y nada menos Que del hombre Puños de fuego Mitriwo Hajime no Iwo Toro Gaming Pilotigo Behar Kalinowski El hombre maduro Este streamer Ha sufrido Tantas transformaciones A lo largo De su carrera De streamer Que con el paso Del tiempo Se volvió Un hombre maduro Un hombre Que ya no volvió A llorar Por su expareja Y siguió adelante Quemando una etapa Disfrutando de sus amigos De un feliz cumpleaños Y de una deliciosa torta Que Mr. Choco Ofreció a este querido piloto Comencemos Me encanta Me encanta Conciente y a ver que cae Ver que cae Saludos Como ya sabemos Iwo O ahora conocido Como pilotigo Inició en el mundo De Dota 2 Siendo la famosa Llanta baja De Elite Wolf Este estuvo En el mejor equipo Peruano del momento Siendo esto Lo necesario Para que Iwo Tuviera Una enorme fama Fama que lo llevaría A estar vigente Hasta el día de hoy Ya que su carrera Como pro player Acabó bastante pronto Gracias al famoso 3-2-2 Después de este famoso 3-2-2 Pilotigo No tuvo de otra Que dedicarse A ser streamer A pesar de ya no ser Pro player Su pareja En ese momento Lo seguía apoyando La gran chumi Obvio lo que puede Oye Que cago Que hijo de puta Mano Que cago Que cago Que cago De su puta Cago Mano Que cago Mano En ese momento Como Spopovich O también Hajimin O Iwo Iwo Transmitía Junto a su gran amigo Moninka 3 Andrizi Estos dos Eran inseparables Tenían una chispa Bastante coqueta Cada vez Que estos dos Interactuaban En cámaras Algo que hacía Que siempre Mantuvieran La atención Del público Chucha Puta No jodas Ya Apagas Ya Que chucha Va a pasar Que chucha Va a pasar De hecho La de finca Que chucha Para eso te regalo Esas cositas Tú me has regalado Serrano de mierda Hasta que tú me regale El huevonazo El próximo viaje Místico Vienes conmigo ¿Qué? Te iré en Shanghai Viene mí Oye ¿Tú qué cosas Tienes Serrano de mierda? ¿Qué chucha? Oye ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? Nuevo Ivo Decidió juntarse Con su ex compañeros Los ex lobitos Místico Y Masoku Estos tres Formaron un equipo Extraordinario Pues se dedicaron A castear Partidas de Dota Siendo lo bastante Entretenido Fueron un éxito Rotundo Lamentablemente Apareció 4D Sports El monopolio De casters Y terminó Destruyendo El sueño Deja A la jaula Para hacernos planes De esta noche Lo mismo que hacemos Todas las noches Pinky Tratar de derrocar Al monopolio De casters Sin embargo Estos tres Aún seguían juntos E incluso Se fueron a vivir Juntos A la Gamer House Fue tanta La unión Y éxito De estos tres Que incluso Llegaron A tener pareja Al mismo tiempo Formando así Una unión De seis personas Que a la par Empezaron a transmitir Con ellos Siendo otra vez Un éxito Rotundo Lamentablemente Con el tiempo Esto se acabó Tuvieron fuertes Problemas Y los tres Se separaron Quedando Cada uno Por su lado Iwo se quedó Solo en la Gamer House Con su pareja La gran Olengir Desafortunadamente Esta relación Que aunque al inicio Parecía bastante Sólida Al final Los problemas Llegaron Y como ya todos sabemos Aquí inicia La saga De la maldita Timba Momento cumbre Donde Hajime no Iwo Se convertiría En el hombre Maduro Toro Gaming Pero a pesar De este mal momento Iwo tenía Unas vistas Impresionantes Estaba en boca De todos La atención Siempre recaía En él Incluso también Con el gran Timbero Ambos tenían Muchas vistas Y la estaban Rompiendo Y como era De esperarse La relación Se fue Enfriando Poco a poco Terminaban Y regresaban Esto terminó Desgastando Tanto la relación Hasta que llegó El momento Donde todo Acabó Olengir Se convirtió En Areomosa Y Toro Gaming Se transformó En Pilotivo Saludos Yo Pilotivo Yo soy Pilotivo Hermano Lamentablemente Olenca Voló a otro País Y Pilotivo Superó Su ruptura Con mucha Tranquilidad Dejando en claro Su madurez En su máxima Expresión En la actualidad Pilotivo Ya no alcanza Los números Gigantescos Que antes Hacía Pero aún así Sigue siendo Bastante visto Pues la maldición De la maldita Timba Sigue impregnado En él Cosa que aún Mantiene con vida A sus queridos Guaguitas Viéndolo Molestándolo Molestándolo Pero aún así Apoyando Ya que ese Es el estilo De amor Que ellos llevan Es un amor Serrano Más te pego Más te quiero Pilotivo Ahora disfruta De sus 33 añitos Junto a sus amigos De trabajo De Dota Radio Y al lado También De su inseparable Amigo K3 Andriz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz 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 A ver Eso Listo Ahora si Muerde Sopla la vela No te voy a morder Bueno Esperemos de todo corazón Que este gran piloto Pueda volar Más y más alto Y que siga siendo Tan feliz Como lo viene siendo Hasta el día de hoy Que sepa que Aunque bromeamos Y lo molestamos Así lo queremos Solo quería Es como todos los demás Mi querido guaguita Antes de terminar el video No te olvides De apoyarme en el canal Registrándote con mi código Invoque Y recibe hasta 500 Lujanes de bienvenida No olvides que Y recibe hasta 500 Lujanes de bienvenida Galletitas hijo Galletitas pero ya Ana No olvides que gracias A tu apoyo Este humilde canal Sigue pregonando La filosofía Luján Carrión Que nunca Debe faltar En tu vida Y por esta misma razón Vámonos Con una maravillosa frase De Roberto Benigni Luján Carrión Comenzar un camino nuevo Da miedo Pero a cada paso Que damos Nos damos cuenta De que lo peligroso Era quedarse quieto Si te gusto el video No olvides suscribirte Y dejarme un rico like Así como también Dejarme tu valioso comentario Muchas gracias Hasta luego No me digas Que otra vez Lo van a hacer quitear A Parker No me digas Su bril Smash hace quitear A Parker A ver ¿Qué hizo Chris? Si no lo matas Su juego Se va a la mierda Espérate ¿A dónde vas? Es un bril De verdad Me ha olido eso Oye Están piqueando Ya en la liga Si ya están piqueando Ya Están viendo O les comparto Ese lobby de ahí Es los que tienen más Los que tienen más Puntos en la liga ¿No? Si Es como una mezcla Si Los que tienen más puntos Si pero hubo Una condición Muchachos ¿Qué opina? Que voy donde Bárbara Y me dice No me amas Yo le digo Mami El amor no se da noche A la mañana Pero Uno tiene que saber Cuándo frenar Y cuándo si le basta No te me amas No te me amas No te me amas ¡Esto es sabor! A ver El voto mismo Que a la 10 venía Así que Queremos culos ¿Qué es esto de aquí? No lo déjate cachar Y smashear Mierda ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bien chévere Bien chévere Y un micrófono bueno Mano Voy a comprar O sea Este mes Que voy a cobrar Como voy a cobrar buen dinero Voy a Voy a invertir bastante En mis etapas En mis cosas Voy a invertir En un cule Este mes ¿El micro? ¿Qué pasó con el micro? ¿Se caó? ¿Se fue la mierda el micro? A ver Ya está Está bien ¿Mejora el setup? Sí mando Voy a mejorar de todo O sea El mes que viene Realmente Voy a mejorar El setup Voy a hacer Voy a hacer algo bien piola Créanme que voy a hacer algo bien piola El mes que viene Voy a invertir Dinero Mejorando todo Para que se pueda ver bien ¿Qué hice? Mira Gordo Lo perfecto No, mano Estás que me quieres mandar porno Buscas un dajato chile En zona céntrica Acomodado para un streamer Esta es tu solución Gordito hermoso A ver Ya Pero, mano No es con piscina Pila piscina Es que creo que tiene piscina Me equivoco Con Tinder, mano Pero Hay nada para balón En Tinder, mano Yo puedo poner mi foto Pero tú crees que hay Me va a seguir Imagínate que me siga Al mismo El micro A ver Espérenme Se arregló Ahora sí se arregló Ya está bien Ya está bien Se arregló Ya, ya, huevón Iniciar sesión Iniciar sesión con fe... No, pero, mano ¿Qué voy a poner mi Facebook? ¿Cómo estás pendejo? Sal No, ¿qué? Espérate Iniciar sesión, mano Con Google Ya Números solares B, 7, 5, 4, 5, 3, 7, hermano Ya A ver Pero pon la foto De otro huevón Uso la foto De otro huevón Y enamoro con esa foto Va, va Sí, con pana A ver 9, 6, 9 Espérate 9, 6, 9 3, 40, hermano Con pana Usa la foto El voto, hermano No, porque el voto Se puede factear Mi nombre Abraham Canes Dirección de corrector Y colito Manansi 2302 1927 Hombre Mostrar mi género Mi perfil ¿Ok? Interesados en mujeres No, todos, hermano Yo le doy a todos No No, mujeres Agregar intención De relación Eh... Diversión Pero no me cierro Diversión a corto plazo Diversión Diversión a corto plazo Ninguna No me va, papi Yo voy a poder Mano, lo estoy Que soy bien feo A mí no me van a hacer caso Soy bien cucu, mano ¿Qué voy a poner En esta foto Que viejo Mira O sea, chistosa Pero, mano ¿Crees que a mí me va a hacer caso? Mano, ¿crees que a mí me va a hacer caso Con esta foto De mi yardada, ¿no? ¿Crees que a mí me va a hacer caso? En la descripción Voy a poner mi sueldo En la descripción Pongo mi sueldo Si tienes razón En la descripción Pongo mi sueldo ¿Tienes...? Compártela, ¿sí o no? Yo voy a poner Yo voy a poner mi foto, mano ¿Qué pasa? Dije quererte como cucu Como cucu que eres, weón Como cucu que eres Tienes que quererte, mano Esa va Tienes que aprender en la vida A saber quererte Como buen monstruo Como buen monstruo Tienes que aprender a quererte, mano Aprende esa va, mano O meigle, ¿no? Oye, o meigle, compártela Espera, espera Mano, siempre hay una loca Que le gustan los gordos feitos Siempre hay Compártela, mano, compártela Ya Teca Vamos a poner la de modelo Primero vamos a poner la de modelo La del modelo No, esta, no, esta después La primera foto va a ser detrás de esta No, la del modelo para comenzar La del modelo Modelo De ahí te voy a poner esta de acá Listo, listo, mano ¿Qué más quieres acá? Añadir intereses Happy metal No, esta no me interesa Agregar Interesión sexual Eh, heterosexual Guardar Inicia Y entonces ¿Eres de por aquí? Permitir Ok ¿Qué hice? Pon tu foto de Kik Y que ganas 500 dólares diarios Me lo perderé ¿Cuál es like? ¿Este es like o no? ¿Cuál es like? ¿Este es o no? ¿Qué hice, ah? Uy, qué linda, mano ¿Qué fue, ah? ¿Así es? ¿Así es? Uy, qué hermosa, mano ¿Así es? ¿Chica? ¿Cuál es el corazón? Nada Ya, acaba de ver mi gusto, hermano Acaba de ver mi gusto Con una musiquita de fondo Con una musiquita de fondo Puta, qué cancioncita Te puedo poner una canción Así que a todo el mundo le guste Nada 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 Dale click en acepto Que no veo ni mierda ¿Cómo? ¿No ven? ¿No pueden ver? Sí pueden ver Sí están viendo, ¿no? Escúchame ¿Cómo pongo mi descripción? Busco editar Acepto Mi descripción ¿Cómo pongo mi descripción, mano? Mi descripción Qué fea foto, caos Mano, pero soy yo ¡Qué chuchado! Mano, quiero poner la descripción Para que vean Como en la foto Se comienza a ver bonito Quiero la descripción Quiero la descripción ¿Dónde se pone eso, por favor? Fit2 ¿Dónde es esa huevada, mano? Fit2 ¿Dónde es eso? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde es? ¿Qué mierda es ese Tinder, gordo? Tu flaca, gordo Pon busco madre soltera 2fit ¿Dónde dice 2fit, huevón? ¿Dónde, huevón? Pon la fecha en el medio de tu pantalla Y baja con la rueda Ya Aguarda Listo Baja con la rueda Ya Editar información Aquí está, aquí está, aquí está Acerca de Abraham Candace Soy un Soy un joven Soy un joven Ni siquiera yo lo voy a decir Hola, ayúdame poniendo una descripción Para Conseguir buenas chicas en Tinder Te resumo un poco de cómo soy Soy un streamer de 26 años Que busca O sea, un streamer de 26 años Empresario Que está dispuesto a engreír De todo tipo De cualquier manera A una chica interesada en pasar un buen rato En viajes, lujos y todo lo que sea posible Esto que te acabo de decir Pongo lo bonito Para que sea mi perfil O descripción Mi descripción En Tinder Listo Hola Soy un apasionado streamer de 26 años Empresario Que disfruta de vivir De la vida al máximo Siempre estoy buscando Nuevas aventuras Y experiencias emocionantes Si te gustaría Hacer mi madre Y consentida De la manera más increíble posible Soy tu hombre Amo los viajes De lujo Las cenas Elegantes Y compartir momentos especiales En compañía de alguien especial Te anima De hacer parte Esto es bueno Suena muy chat GT ¿No? Suena muy chat GPT ¿No? Suena muy chat GPT ¡Ey mano! Esta va a tener que cortarlo Estaba haciendo más Es simple Y empresario Que disfruta de la vida al máximo Siempre estoy buscando Nuevas aventuras Y experiencias emocionantes Si te gustaría Ser mi madre Y consentida De la manera más increíble Posible Pues aquí estoy Amo los viajes Viajes de lujo Las cenas elegantes Y compartir momentos ¿Te faltó que eres chipi? Esa guaya es el momento Que mano Si fluya En el guardia especial Nada más Nada más Guardar Esta foto Uy que feo Mano Con el estilo sin encarga o nada Pero ya que chucha Pedir a la flaca No tiene plata Ya que chucha Oye mi amor A ver otro Puti Uy que Que Vamos a poner una calita Son sexy Son sexy Papi si ves a tu prima Te hermana Tu tía Tu vieja No te paltees Si no se van a paltear Cierro Mano Van a estar tranquilos No mano A la firma No se palteen Porque acá se van a ver Las flacas Normal No Ya No se van a paltear Si no se van a paltear Si A ver si sale algo Escúchame Yo voy a estar acá Puta Estaré 20 minutos Tengo que hacer mínimo Un match Huevón No puede ser Que le de like Como a 30 flacas 50 Y ni una flaca Quiere estar conmigo Hermano ¿Va a estar 20 minutos De acá? Alguien tiene que atracar Alguien mano Le guarde Este Bueno Acá Que podemos hacer No Por qué está hablando Con mujeres ¿No? Bueno Gente Este Bueno Acá ¿Por qué Masocu tiene tantos match? Masocu ¿Por qué tiene tantos match? Muy guapo Masocu Voy a usar tu foto ¿Ya? Masocu tiene tantos match Masocu ¿Por qué tiene tantos match? Muy guapo Masocu Muéstralos Match de pato Muy guapo Muy guapo Mira huevón Mira Qué guapo Estoy hablando Con hombres Acá huevón Ni un like Me dan Mano Ni un like Ni un like Me dan Mira Mujeres Cero Hombres Full anuel Mira Gabo David Genaro ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué estás hablando Con puro hombre? Gabo David Genaro ¿Qué mierda es esto? ¿Verdad? Cuatro Con roll O A T Mame Estima como M A P Pero no Mano Yo no le puedo Aliga a todo Imagínate que le haga una Por ahí Que se la crea De verdad Que la voy a llevar Por ahí Y adquiera me hablan A los mensajes que le salen Adquiera más o menos Puedo hablar con alguien No hay No soy de metallo Pero estoy blessed Estoy de tu milla Estás bien Qué linda Qué linda No seas abusiva No seas ¿Qué dicen? Cuando compres premium ¿Que cuando compres premium Puedo hablarle sin que Me hayan dado like? ¿Compra VIPKey? ¿Normal se puede dar sin que sí? ¿Firme? Gord Sienta al Discord La verdad Para que me enseñe Este es Goto Muy bien ¡Oy Goto! ¿Dónde estás? Goto ¿Dónde es Goto? Demuteate Che loco Mariano ¿Me escuchás loco? ¡Oy Goto! Escúchame Escúchame He intentado usar Tinder weón Con mi foto Y nadie acepta Escúchame Usa tu foto Vea Masoco Usale Masoco ¡Andale papita! Papita Puedo ver tu moto Con la de papita Si cachas de ley ¡Ah la papita! Te saco un plan Yo pongo todo A ver Ahora va Tú chateas Tú chateas Si papita va Sí Que va a Celala A Celala Yo después cierro Nomás ¿Tú cierras? ¿Y qué? Hacen el habla Y yo cierro Oye escúchame Con la foto de papita Así cualquiera Caen Pon esa foto de papita A ver Ya me han hecho Ya me han hecho antes Un Tinder falso Es un hijo de puta Ni cagando ¿Y cómo te interese? Imagínate que te ponga Esta fotita Le montaron Le montaron una foto A mi flaco Esa puede ser Esa puede ser Esa es esta piola Le pongo esta foto Ahí hiciste cacho papita Una vez Mi ex flaco Me agarró Y me dijo ¿Cuándo me pensabas Decir que tenías Una cuenta de Tinder Así No Y me habían hecho Una cuenta falsa A veces La habían pasado A mi ex Ponte 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 gordo Ponte la foto de papita Ya escúchame ¿Qué te iba a decir? Ahí te voy a poner papita Ayúdame ¿Cómo es el agua del bot? Ya Entra A Botrix Gente Voy a activar Escúchame Voy a activar Una agua del bot Para que ustedes Me puedan donar Su plata Ya Ya Botrix Pero con barna de pantalla Con barna de pantalla Por Discord Más rápido Ya Con barna de pantalla Por Discord Tengo que Pues perquito A ver Ya Ya ve Lo veo Estoy acá en Kik Lo vea No No Sal de ahí Sal de ahí Tranquilo Tú tranquilo Yo nervioso Lo vea Lo vea Con Twitch Papita Escúchame Acá te voy a poner Kik ¿Tú quieres ver Kik ¿Sí o no? Y si sabes ¿Para qué Chucha me pides ayuda? No No sé poner esa agua Solo se acabe Mira Solo se pone De plataforma Kik Acá está Ya listo Estoy en Kik ¿Qué pasó ahora? Ya Ponga alertas Alertas Y ahí Y ahí nada más Ponga ese en tip Tip ¿Ah se puede donar ahora? No Todavía O sea Baja y configura Toda esa mierda ¿En qué lo quieres? O sea Ahí configura Tu sonido Tu imagen Esa mierda ¿Y cómo configuro Para que se chape Con mi Paypal? Pero no hay un botón Que ellos puedan donar Simplemente donan Al Paypal Uy Espérate Gordito Ya Pon alertas Pon tu perfil Donde te salía Para elegir todo eso De Kik Twitch Y eso Ahí pon profile Izquierda Abajo Ya Ya Ahí pon este Esa mierda Donaciones Pon ahí Para configurar Donaciones ¿Dónde está? Ahí Ahí no ves Abajo Abajo De profile Ahí Abajo No Ahí Ahí Abajo De profile Donde dice Donations Y te sale como un logo De Monster Y te sale como un logo Y te sale como un logo Ya le hice una vez Ya gente Por la wea Mal De verdad Yo se que se salió tu pantalla Ah la pidió Hasta Mira lo que Ya, ya Ya, ya Ya, ya De telemitir Ya, ya De telemitir Ya Ni me acuerdo Es que estaba que transmitía en tu pantalla No me acuerdo mi clave Ya, pero Ya, haz esa mierda y me avisas Para poder seguir Uy, si no me acuerdo mi clave de verdad Que asco No, ya fue, escúchame Escucha igual, nadie me va a donar Tú, 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 no más, gente, Goto tiene audio No puedo, no me van a donar Y a ver, cuenta tu stream A ver, y como si te quiero donar ¿Cómo hago? Abajo O sea, de mi, abajo dice Paypal Y ahí te das click y simplemente me donas Ah, o sea Agarro, uy, qué gusto, o sea Le doy click bajo, le doy click a Paypal y te dono Ah, no, claro Piguernito A ver, a ver, un ejemplo Claro, pones tu usuario, pones tu mensaje Y de ahí solamente te Te redirecciona A que pagues en Paypal o tarjeta de débito Una mierda, sí A ver A ver A ver Abrón Hoy no me acuerdo mi Paypal Si ahí está, leí Tomás Nancy No la leí Ese gordo es idiota Ya me atreve Leí Tomás Nancy Leí Tomás Nancy Arreba Gmail O sea, es eso, nada más O sea, pone tu tarjeta Yo no tengo plata en tarjeta A ver, mándale para probar cómo es A ver, mándale a Matthew O sea, es eso, nada más O sea, pones como que Simplemente pagas y me llevas la notificación Y esa mierda, ya está ¿Dónde, gente? Para ver a Matthew A ver cómo es Quiero ver cómo es Escúchame, pero No, no, sí Ya se ha configurado Pero por qué ¿Por qué no lo configuras tú ahorita? Puta, por qué No hay nada a dar, weón La gente no me dona, mano La gente me pide, nomás A ti no te piden, peón, weón Ah, chocha Te piden, nada más Sí, cuestión Sale a la liga ilegal ahorita ¿Sí? O gordo ¿Qué se hace haciendo el ranking, viejo? No sé Yo tengo que irme ahorita a la calle, weón Tengo que ir a la gimnasia Tinder, nada Tinder, nada Sí, estoy haciendo Tinder Oh, gordo, ¿tú por qué no haces Tinder y te chapas todas las bebitas ricas, weón? A ver, es Tinder, gordo Tinder, es Tinder, es Tinder Quiero ver Pero es que nadie 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 me hace caso, weón Uy ¿Ese match? Uy, uy ¿Este match? Uy, no, no Eh, eh, eh Oh, gordo, esa hueá en fake, gordo Ay, güey, eh, eh, eh A ver, a ver A ver, cambia, cambia de foto Ah, no Más de filtro Pero igual a nada A nada ¿Sí? A nada Para empezar Para empezar ¿Pero ya no es tu prima? No Oh, ya la vieja Yo tengo que tu prima Aguarde ¿Esa no es que está en Limavar? Y está yendo a mi tri Para el chavo está que se presta Bueno, está bonita, ¿no? Está simpática Bom, bom, bom Primero voy a cerrar la puerta Por si acaso Solo por si acá Por si acá nada más Un match para empezar Ay, me ha dado like No puedo creerlo, weón ¿Cómo le ha dado like a un feo, ah? Es que yo Y eso es lo que he dicho, gente A los feos siempre es como que Tienden ahí flacas que le gustan, weón Ya, escucha ¿Y qué se hace ahora? Tú, papito, ¿qué se hace? O tú, papito, ¿qué se hace? Es un cosetín, loco Es un cosetín, loco ¿Qué querés que viene? Ah, es que me machaste Me poned like Me poned like Pero si ya le di like yo No, no, no sale Como que le traigo, sí No es match Ah, no es match Dice la gente Dice la gente que no es match Dale, dale like A ver, dale like No es match Dice, ves, no es match ¿Por qué mienten, ah? Que mentiroso Más mentira Da varios likes Da varios likes Porque está por ahí Entre tus primeros Supongo Me han mentido Son fake, dice Da varios likes Y vas a manchar con alguien Dice Tienes dos likes Tienes dos likes Wow ¿Y cómo va para hablar? No, tenés que Tenés que likear a vos también O sea, tenés que hacer match Para hablar Pero dices que me cobran Para hablar No, no No, no Es que esas van a aparecer En tus siguientes Las siguientes flacas Que te aparezcan ¿Sí? Sí, vos tenés que darle like Para manchar también Ella gordita No seas malo Con la gordita Dale para adelante nomás Dale para adelante Esta sí muy like Uy, mira Están apareciendo Una flaquita Uy, papá Uy, papá Ya, todo Escúchame ¿Qué, gente? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo compras premio? ¿Qué? ¿Comprimo? ¿Ya puedo hablar ya? Gente, hablen Para comprimos Se puede ver Así de igual Para ver quién le gusta De su madre Me van a hacer ver Esta huevada Creo que ponés mi tarjeta Ya que chucha No tengo plata De mi tarjeta ¿Sabes qué es lo peor, papita? ¿Qué pasa? Que me voy a sentir bien Escameo ahorita Porque te apuesto Que me traes un bait Solo para que no Para que te suscribas Vamos a ver ¿Ya sabés? No creo Sí, sí Es un bait Apuesto, mira Espérense Guarra contra Comprar premio Si te sacas la tarjeta Espérense Uy, gané un Dota Inganable, don No se ven nada, ¿no? No, ya Nombre de primera tarjeta Abraham Candes Número de la tarjeta Se acabó de ganar un Dota Muy inganable, ¿no? A ver Feche de vencimiento ¿Qué, papita? ¿Nunca has hecho Tinder Ni en otro país Ni en ningún lugar? No, sí, sí tuve Comprar ahora Listo Sí, a mí A mí es flaca La conocí por Tinder Sí, la mía también Gracias por tu compra Ahí dice ¿Ya compré ya? Gracias por tu compra Te va a encantar Ahora tienes que usar likes Ya, ahora quisiera que no Quisiera que no ¿Qué está? ¿Compraste premium? Sí, ya estoy platino Ya Ok Ahí sí empezás a lequear Mira lo que me ha dado like Me haces mal Una malcriadita de Facebook A ver No estás transmitiendo Estos son los likes ¿O no? Aguirre Aguirre y gordita Sí, creo que gordita es Para empezar Ah, eso no se ve más Aguirre Para que empiezas En el ruedo Tenés que empezar De alguna manera No, pura gordita Pura gordita ¿Cómo voy, mano? ¿Por qué las gordas Tienen ningún gordo? No tiene sentido, mano No tiene ningún sentido Algún no De que unas gordas Tienen ningún gordo Esa banda encaja, mano De alguna manera Te dejas empezar Se puede empezar Se puede empezar Como la cama futura La guía Tienes que ir aprendiendo Creo que gordita es A ver, gordita No, pa Esta es como para el sexo No seas abuso No La amos, mierda ¿Para eso me has suscrito, mierda? O sea Ay, no puedo ser No quiero nada Se acabó Se acabó O sea, me he gastado mi plato Haz que tu perfil se destaque Entre quienes le das like Sube el nivel con likes Prioritario Esta es la La quita, ¿no? Este, ¿no? Sí, este Ya, qué chucha Hicieron match Epale 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 Aquí recarajo Epá Fiches Epale, dile Agordo ¿Cómo? ¿Qué le digo vos? Dala Yo soy inves Nunca loco una mujer Yo loco pagando Nomás, weón Así hablar sin pagar No sé Pero espérate Pero espérate ¿Ya tienes match, eh? Sí Sí, papi Con la foto de papá ¿Con tu foto? Con la mía, papi ¿Qué pasa? Ah, gorda Gordo Si eres muy guapo, gorda La firme Apura ¿Qué se dice? Hola, hola No sé Si tú estás experto Eh, papita ¿Cómo se convierte? Hola, estoy solterito Hola 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 Puedo confiar No más Confío en la call ¿Cómo va a ser? De frente, Siondo ¿Cómo va a ser? No, no Ya, ya Ese burro va a preguntar Me aprecio, ya ¿Cuánto es la hora? ¿Cuánto es la hora? ¿Cuánto es la hora? ¿Qué hueón? ¿Así se pulsaba en el 24? Ya, pero ¿cómo? A ver, hola A ver, guato tuya No digas que no No sé Yo no tengo Tinder No, no, pero imagínate Es que es una chica Que luego se dieron Follow en Instagram ¿Cómo le saludan? Ni Carlos Espero que me hable Tú eres, tú eres Yo soy Pavo Pasa huevada Yo no placho, gordo ¿Habla qué? Hola, estoy solterito No, sos idiota Pueblo Ponle eso Solamente confiar Oh, confía, gordo Es papita, hueón Confía Mira, ponle chat Espete como masaco, huevón Te va a decirle Hola, ¿cómo estás? Oh, no me des cringe, gordo La firme Ayuda a administrar Una conversación con una chica en Tinder Pero sin mucho texto Se decimos Mucho texto Le digo ¿Te idiota? Mira Ya, pero dame la palabra El saludo Para pegar El saludo Ya ¿Qué carajo de ese saludo? Es una mierda Sí, una mierda Hola, guirre ¿Cómo estás? Hola, guirre Así te ha hecho un mensaje PT, mando ¿Qué puedo hacer? ¿Aborraciera? Qué casualidad De encontrarnos aquí Hola, guirre ¿Cómo estás? Listo Uy, qué loca Uy, mando Hay otra flaca más linda, mano Oye, pero escúchame Yo he escuchado Que estas huevas de Tinder Todos usan pa cachar, ¿no? ¿Esa hueva firme? No sé que te diga Mati, huevón No sé, viejo Que te diga De sexo Sí, pasa todo ¿Cómo que pasa todo? ¿Tú qué sabes de esto? He visto Puedes videos, huevón Oh, gordo ¿Por qué veo Que estás poniendo Que estás poniendo De X, huevón? ¿Qué tengo que ser? Papi ¿Qué vas a chamar? ¿Quién ha? Solamente Pon like a todo Nomás, gordo ¿Estás loco, viejo? Déjame hablar a una tía Como hace un rato Que le hable de casualidad Ah, ya tú eres especial Por ejemplo Mira esas uñas Yo le invito la uña acá nomás Pero bueno, puede ser esquisito El rugito El rugito Esa uñita Chequen Dice la gente Que tengo like infinito Aunque firme, mano Paso ¿Tienes qué? Like infinito Hoy tan fuerte Estás flaca, mano ¿Cómo? ¿Dónde estás en Perú? Sí, huevón Que como estoy cerca Mira Yo vivo fuerte en Miraflores Y como te bota gente alrededor No hay feas por acá Pero mal no Sí, sí, gordo Jaja Chucha O grote que me mudo ahorita Sí, huevón Checa Checa esta Checa esta Está esquisito ¿Cómo quisiera una chivola de 20 años Estís buscando Sugar Daddy? Eso necesito Eso podrías poner en tu descripción, Daniel Puedo ser Sugar Claro Oye, verdad Qué imbécil ¿Por qué no hablas eso? Se tiene presionado Streamer Qué empresario Jaja ¿Cómo estás tu Sugar Daddy? Con la carita así Puedo ser tu billetera Jajaja Listo Ahí caen Ahí caen Sí ¿Sí o sí? Ah, Tinder Pevoto ¿Tú también? ¿Qué fue? Ay, no pasa nada Todavía me pierdo mi humanidad, gordo Oye, escúchame ¿Tú no? ¿Tú has hecho Tinder en otro país? No me sé que no Todo el mundo ha hecho eso ¿Cómo? ¿Has hecho eso? Oye ¿Esto no es Lucianeca? Parecía Lucianeca, huevón Sí, es Lucianeca, ¿no? Sí, sí, sí Primera foto, nada más Sí, acá apareció Lucianeca Dije, ¿qué? Sí, sí, sí Ah, si me da algo ultra like Bueno, te voy a darle like Porque Pero, gordo ¿Tú estás dando like según tus gustos? Sí, pues Ah, ya ¿Tengo buenos gustos o no? Tengo buenos gustos Ay Es una baranda Mazo Esta es madre, creo Así que le voy a dar like Pero cada uno tiene sus gustos, peo gordito Esta es madre Este es madre ¿Qué hice, gordo? Es muy linda Hay gente linda, huevón Su carita rarita Puta, nada ¿Qué dice la gente? Te tiene mucha fe, mi gordo Pero dale nomás Pero, gente Hizo más, ya O sea No es imposible, peo O sea Es difícil, pero, ¿no? Es importante El primer mensaje Pero, gordo Pero escúchame, no ¿Qué? ¿Viste lo que vi? Escúchame, gordo Muéstame tu perfil ¿Quién tiene perfil? ¿Qué has puesto en tu perfil de Tinder? A ver Esta foto de Betbo Oh, este cine es muy guapo, gordo Sí, huevón Y tu descripción, tu descripción Tenga esa descripción, ¿no? ¿Qué has puesto en tu descripción, gordo? El gordo es capaz de haber puesto ejercicio todos los días ¿Dónde está mi descripción? No se ve la descripción, huevón Ahí está, tienes que poner ahí tu descripción, gordo Sí, vista previa, vista previa A ver No baja, no baja No es, porque no ha puesto nada, pudo, huevón No ha puesto, siempre ha puesto Ponga en editar, en editar, ponga en editar Es una apasionada streamer y empresario Y puede ser Sugar Daddy Sí Diga nada, no ha puesto eso Sí, sí Se canceló, huevón Creo que había cancelado, gordo No sé qué macho se le tengo, gordo No has puesto, huevón Ahí sale, ahí sale que yo no tenía nada La has borrado, pues tú, huevón Mira, se borró, ¿por qué? Se ha borrado, huevón Se ha borrado No sé Pon, 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 pon Pon, pon, pon ¿Por qué se borró, gente, ah? ¿Por qué se borró, gordo? Ponte 24 horas para que estés más parado Hola, gente, estás haciendo Tinder ya, ¿no? Bájale la edad, dice A su número pon Tienes que darle en guardar, pehuevón Yo lo había guardado ya, mano Puta madre Ahora que todo este video no jodan, pehuevón ¿Y no lo viste guardar? Sí lo había dado a guardar, huevón Agrega más fotos, no tengo, huevón Estaría de GnPT, dice De GnPT Pero ponga algo, peh gordo A ver Soy Hola, soy un streamer De 26 años Buscando Diversión Y engreír A cualquier Chica Que Que, que Que, que, pehuevón Que quiera pasarla bien, pehuevón Que quiera pasarla bien Ahí está, ahí está, chica Que quiera pasar Un buen Un buen rato Oh, gordo Me van dando ya como 30 dólares Ya, gordo ¿Qué opinas? Ya ves Hola, soy un streamer De 26 años Buscando diversión Y engreír A cualquiera Hola, soy un streamer Pasar un buen rato Oh, papita ¿Qué opinas? Pues soy un streamer Ah, la verdad no jodan Pero ¿Por qué streamer? Empresario Gordo Tienes que ponerle ahí Me llamo Don Renato Así tienes que empezar Claro, tengo que empezar Me llamo Don Renato Así tienes que empezar Hola, soy Don Renato Streamer y empresario Dice que no Ya ves Hola, a todos Hola, quiero una pequeña Descripción De mi persona No tan formal Ni larga Te comento Ayúdame en esto ¿A quién te hay que saludar? Al short team PD Sí, soy un streamer No soy un empresario Que busca pasar un buen rato Y engreír a la persona Que ha que engreír Engreír con lujos Con lujos, viajes Y todo lo que te puedas imaginar Con lujos, viajes Y todo lo que te puedas imaginar ¿Qué más, bueno? Gordito ¿Qué cosa? Al de izquierda sale textorial Checa arriba Al de izquierda A la izquierda Ahí está, mira Ahí, sí, sí Sí, sí Acá estaba ya Acá estaba ya Ya ves Hola, soy un apasionado Sí Déjame, déjame Hola, soy un apasionado Streamer de 26 años Y un empresario Que disfruta de viviendo La vida al máximo Siempre estoy buscando Nuevas aventuras Y experiencias emocionantes Y te gustaría ser mimada Y consentida De la manera más increíble Ponga Amo los viajes de lujo Las cenas alegantes Y compartir momentos especiales Encompañada a alguien especial Anima a ser parte de esta Emocionante travesía Conóceme primero ¿Qué fue? Qué gordo Ahí le puse una letra Una letra Una cancioncita Conóceme primero Que no te arrepentirás Nada más Puse la cancioncita en letra Tú gordo Pero no puedo No puedo estar feliz No puedo estar feliz Gordo No puedo estar feliz Gordo También Así puntito final En serio Estoy en búsqueda De mi sugar baby Mi sugar baby ¿Listos? ¿Está ya gordo? Si flaca Yo si te doy like De risa gordo De risa y de pena De risa Y de curiosidad A ver si cumples Oye ¿Está bien? ¿Qué hace? Que no responde Que le mandaste Un mal primer mensaje O sea Es muy común Sí Encima que está Ñofi No responde Paseo Mira Tenías que leer Su descripción Ahí la cagaste Dice Dime algo que no sepa Ahí está Ahí está Cierto No leo biografías Dizzy ¿Para qué chucha Puesto? Entonces me ha seguido Porque le ha gustado Sí Le ha gustado Sí 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 Claro Claro Sí 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 Es el floro ¿No? No leo biografías ¿De qué es pe... Uy Mírala Te hago hacer lo que me dice más ojo Igual le daiga a todos Bueno A todos A todos A todos A los que se mueva Uy Ah su madre No pero eso Eso te baja el MMR De Tinder Sí ¿Qué de verdad? Sí Te baja el MMR No puedes darle like a todos ¿Qué? Te baja el MMR O sea Ah depende Si es que no tienes pez Este Lo que tiene el goto El No lo tomé No 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 Pero bueno Tú tienes este ¿Cómo se llama esa mierda? Premium o Platinum creo que se le dice El Premium Ya Porque creo que tienes likes ilimitados Sí 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 Tengo likes ilimitados Yo sí me estoy mudando a tu jato Oye me mandan unas bebés más lindas Oye Ay la mierda ¿Ya tienes tu jato gordillo? No No Voy a alquilar Sí Mira qué chucha para hacer Uy mira Esto que me manda Pero tienes que comprarte Ese del bus Peboón Gordo ¿Cuál es el bus? Ese rayito Ese rayito Pebo gordo ¿Qué sirve eso? Para que Supuestamente Te jales más Ajá Pero esa hueá ahorita En Nicaragua Lo puedes activar Porque ya es muy tarde Y a esa hueá Tienes que meterle a las 6 7 Gordo La gente está jateando Ahorita ya Sí Es feriado La gente está cachando Está chupando Ahorita Es feriado ¿Quién va a tener Con el fondo Ahorita loco? Hasta que pasen Con una flaca Más linda Güero ¿Y cuánto cuesta eso Gordo? ¿Cuánto cuesta tanto Mati? De las horas Que hay que activar Y eso ¿Cómo sabes Gordo? ¿Tú se anotas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabes? ¿De qué? De todas esas cosas Me gusta leer a mí Ah, lees mucho O sea Oye mano Por eso no tiene pelo Dice Un toque medona Pero la voz del bot No se escucha bien Ya ves Este don El bot quiere que ponga Yo papito Cuando mi gente me pide Gente, ¿Te mando a donar? Oye Ha llegado un arco Gordo Yo me voy dando 40 dólares Ya huevo Y su nick es grosso Todavía Ahí te dono yo 50 papi Gordo Oye gordo Solamente checa Cuántos te come Paypal Me ha dado un arco Como 40 dólares Y me ha llegado solamente 26 dólares ¿De verdad? Que la verdad no hay forma Oye demasiado ¿Sí o no? Sí Pon tu yape ahí Huevón Y que más te sea picante Escúchame ¿Sabes qué? Escúchame Tengo una idea Contrata un huevón Oye demasiado Huevón Escúchame Contrata un huevón Que haga la voz así De bot Y que lo volte con tu Y que cada vez Te muteo en Discord Y lea el mensaje Y ya está Lo contrata así Para que sea mi bot Claro Para que te llegue Este huevón La gente dice Que le tiran No like a la familia De parque ¿No? A gordo Dime ¿Por qué ha dado mil likes Y ni una te da mucha? No sé Debe poner el boost Tengo que boostear Tengo que boostear Y con el boost Para el boost No sirve para nada ¿Para qué sirve esto? Gente ¿Para qué sirve el boost? 10 boost Me pone popular Dice Ese es el perfil principal De tus renovables Total Vamos a darle dos like A un cabro Creo ¿Firme? Sí No Voy a ver un ratito más Pero un ratito más Si no funciona Me tendré que cambiar de foto Nomás Confirme ¿La Mariana? Sí Cualquier huevada puta Necesitaba usar esa foto Pero les digo Para que Para que veas que tienes plata Es como WMR Dice la gente Actualiza Dice ¿Pero qué va a actualizar? Si no he hecho ni un match No he hecho ni uno Gordo Llega Rodo en like Nomás Ni un like Menos ¿Pero qué? ¿De verdad esperas que te den like? Claro Te he puesto que soy sugar A lo firme He puesto que tiene plata No Peor Pe huevón Ese es peor ¿Por qué? ¿Qué chican hacer caso? ¿Cómo se pone soy sugar? ¿Qué? ¿Por qué? Porque puta No creo que las flacas Achapen eso Pez Si te está loco Este uno No De contra Si a las flacas Le gusta la plata No ¿Y ahí cuántos leyes tienes? Uno ¿Y ahí ya ves? Pues igual Pe Demorará Pero como dicen Todos están toñando ahorita Que dicen Gordo Haz esto Tómale una foto Al fajo de billetes Y súbela a tu tinta Hay topes Perdón No pejete Pero esa hueá es palta Porque son soles Pe Igual no fue de hacer dólares Pero es soles Es muy palta Superboss Creo que me tengo que bostear Me pito una bostedita Pero vives en Perú Pero todos son peruanos Ya, ya, ya ¿Has comprado ya, Gordo? No Oh, Gordo Pero tiene muy frío Por ponerte esa descripción ¿Por qué? Sí, sí Gordo ¿Cuál es tu descripción, Gordo? ¿Sabes qué pasa, Gordo? Escúchame Es que vas a quemar flacas, huevón ¿Por qué? Porque la flaca que te de like Con esa descripción Es porque realmente Quiere ser una sugar baby Pe, huevón No, pero ahí en mi descripción Bien claro está Soy streamer Por ende Si me das like Sabes que estoy streameando Pe, huevón Tienen que saber Que estás streameando Obvio, pe, huevón Si dices streamer Ya tienen que saber Que estoy streameando Peor Pero no van a atracar, pe, huevón Es la firme peor Joder Todos son Tinder Algunos en tu vida, ¿verdad? ¿Yo? Sí No Joder ¿Y Mazoku cómo va? Mazoku también está haciendo lo mismo Pero Mazoku ¿Cómo le está yendo? A ver Pero Mazoku Le ha dado like Hasta Hasta hombre, huevón Pon tu más, Mazoku Pero Mazoku Le ha dado like hasta Hasta hombre, huevón Seca su Tinder Está hablando con Hendrik Con Fao Con R6 Con Jones Con Wow ¿Qué es eso, Mazoku? Ha dicho una like ahora ¿Por qué estás hablando con un puro hombre, huevón? ¿Por qué estás hablando con un puro hombre, Mazoku? ¿Qué ha pasado? Ya no tengo like, huevón Si, Mazoku está en mi canal Dejebro, huevón A Mazoku, pon 10 lucas, huevón Está 10 lucas Dejebro, huevón Oye, está hablando con un hombre, de verdad, ¿no? Sí, sí Con uno, con cuatro hombres He estado con cinco, hola Oye, está hablando de verdad, ¿no? Es que eso ya se entregó al show Oye, mano No puede ser posible que no te puedas comprar Y el voto a Mazoku No seas pendejo, huevón Metele al Discord Mazoku tiene al Discord ¿Qué es eso, hermano? Oye, man Hay un muy flacán muy lindo Pero ya, supuestamente Tinder O sea, tú cuando has usado a Goto Es como que No van de frente O sea, a la acción Porque a mí me dicen que van de frente a la acción Si le gustan, obviamente ¡GOTO! Se ha muteado, mira Dime, dime, dime ¿Qué pasó? Tú cuando has usado Tinder ¿Para ti cómo es la aplicación? ¿Yo que yo que qué? Que has usado Tinder ¿Cómo es la aplicación? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo han sido tus match? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo actúan las chicas como amigas O de frente O te dicen para salir? ¿Cómo es? Puta, por ejemplo En Polonia no sirve No sirve Tinder Solamente vas a una discoteca y ya está Pero, o sea, en Polonia es como que es muy O sea, no sé si solo es en Polonia Ya Pero es como que No sé De cinco te responden una O sea, como que te dan match Pero no todas responden No todas responden ¿Y hay acá? No sé, acá Acá no he utilizado, la verdad En Polonia se ha usado La gente dice que tembló, ¿no? Tembló, ¿no? Sí, está muy yendo, ¿no? Estoy gordo Sí Habla, firme, firme De firme, de dos juegos No he utilizado, ¿no? Ya, P, corre Te caíste Corre, p, corre, p, corre Corre, p, huevo A ver Un gordo Mira, listan de ronchas Solo voy a decir Alien Gameplays ¿Qué pasa con ronchas, man? Oh, deciden de allá, hombre Ahí está Mazoco Oh, es Mazoto Mazoto Está muteado ¿Qué fue? ¿Por qué no has hecho match con mujeres? ¿No has hecho match con mujeres? He hecho match con mujeres Pero llegué a dar muchos likes Y supongo que, como dijo papita Se me bajó el MMR Y dije Ya, dime Y dije, este Puta, ya, ahora con hombres Que chucha, peón Y puta, huevón Con hombres Full match, huevón Full match con hombres, huevón Y después dije No, no puede ser Me voy a cambiar Puse mujeres nomás Y ni una me da like, huevón Ni una match Ni un match, huevón No, pero huevón Voy a estar Mazoco, ¿ah? O sea, no tienes que darle like A todas Para puta conversar, pehuevón ¿Para qué te has creado Tinder, gordo? No importa que sean hombres o mujeres Claro, pehuevón Para joder nomás ahí, pero no Mano, ¿pues tú crees que haya Puta cabros que quieran cacharse hombres Gordos ni cagando, man Mano, hay Hay de todo, huevón A mí ya me han querido cachar ya todo No, pues tres blanquitos Gordo, pulsera, gordo, pulsera Pero gordo, tú también eres blanco Tú también eres blanco Y en la foto que le has puesto También estás blanco ahí No respondes aquí, repe viejo Gordo, si te has que dar like a todo Gordo, escúchame Cambia hombres, cambia hombres, huevón Cambia hombres Cambia hombres Cambia hombres Para que te sube un poco la moral, pehuevón Sí, porque no te vas a like Y ponerte en el cielo Ya, huevón Si te tocó Gordo, quédate Cambias a hombres Y tampoco te dan like, huevón No, eso ya es grave, ya Cambias a hombres Y si no te dan like Ya es grave, ya No respondes aquí Pi, pi, pi Escucha, masoco ¿Y cómo has hecho tu pabril y tu chan Con los hombres? ¿Has pagado, o sea, o no? O, gordo He pagado el gol Está a 50 lucas Por una semana ¿Tú tienes eso? Una semana, peh ¿Has comprado eso? Sí ¿Y por qué se te acaban los likes? No entiendo Si me has dicho que es infinito Ah, porque puta Le di like a todas las flacas Que están en Tinder, pehuevón Ya no hay, ya Yo te he muteado a las 10 mil Y no sé Esa huevón es cuando ya te pasa que te sale Que ya no hay flacas a tu alrededor ya Ah, ya, eso, eso Ah, ya me salió, ya me salió Puta, me están saliendo tías, huevón Masoco, estoy esperando que le carguen ¿Por qué le alega todo? Mano Me salen Pon abuelitas, al toque, al toque Cambio a otro país Puta Ah, se puede cambiar el país, todo Sí Mira que se pone en viajes Pones en viajes y te cambias donde quieras Pero Goto, tú no que no sabías que no tenías Yo tenía, pero en Polonia Con el pastel, pero nos descargamos Ah, así no era, creo Por la ubicación, te salió Escucha, a mí tampoco pongo F5 Y van a salir todos los matchs, masoco Claro, sí, de repente te ha mugiado, peh No, 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 estoy acumulando match, nomás Pastel ¿Qué fue? Pero esa fue la primera vez que llegamos, no más, si o no Sí Es cuando no sabíamos dónde ir Vete Oh, Gordo, estás que le dan like a todo Oh, pero Gordo, me sorprende porque hay flacas bonitas, weón Sí, hay flacas bonitas Es que como te digo, yo veo miraflores, prácticamente Yo cruzo la pista y dan miraflores O sea, están a 10 metros miraflores, weón O sea, hay flacas bien guapas ahí Sí, 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 tienes que venir a vivir por acá Oye, ¿en Polonia hacías match, perdón? Sí, pero como le decía el Gordo, respondí a una de cinco Chicha O sea, es como que te dan match, pero como que no responden Y a veces como que mi pata me decían que simplemente las flacas se crean como que Tinder Y ponen su hija para que la sigan y ganen seguidores Bueno, ya que han hecho el Gordo Como que respondí a una de cinco, la verdad Tendré que hacer Omegle, pero no No me he quedado atrás No, no existe, creo Ahí tienes que tapar pantalla A mí me han dicho que ya no existe ¿Por qué? ¿Qué cosa, Omegle? A mí me han dicho que no existe Cambia, hombre, ¿dónde se cambia, hombre, este masoco? Eh, con tu nombre ¿Dónde? ¿Edit Info? Y a la izquierda, a la izquierda Creo que tenés que ponerme una foto Ahí hay una opción por ahí Voy a ponerme una foto, pusiste dos Ahí está, Looking for Women Abajo, abajo Looking for Women, Looking for Men Ahí, 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 ahorita Ya, ¿Ligui está allá? No, pon ambos, pon ambos, pon everyone No, 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 hombre, no, no ¡Hala, mierda! Todos, todos los que están ahí Todos los gays van al gym, weón Qué mierda, weón Todos todos son cabros, weón Todos todos son cabros, ¿no? Oye, está que le das lag de verdad, weón ¿Dónde? ¿Así, weón? Oye, todos son cabros, weón Ya era, weón Oye, ¿Megle no existe? ¿Sí existe? Oye Prueba, prueba No, murió, dice, weón No, murió Tomé 23, weón, rip Chagón 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 Haga Chagón